This world is such a, and when I say this world, I mean it, I don't mean in a ideal sense, I mean in everyday, every little thing you do, it's such a, gimme, 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 everybody back up, you know, everybody's like, if you taught that from school, everywhere, big business, you wanna be successful, you wanna be like Trump, gimme, 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 push, 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 step, 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 crush, crush. Gimme, 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 todos los cancillos, más fuentes en la calle y menos solo las podrío, no sé ni cómo he podido, dejar de fumar petardos y no sentir menos a la vacíos de quichico, siento esto desde que era un crío, es una frase grande pa' lo poco que llevo vivido, me caduca el antivirus y ni me inmuto, no como cuando paso por el barrio y hay menos arbustos, joder, que puta mierda el que inviertan, el más azul lejos y menos en plantas hierbas, hablando de todo esto unos días atrás y sin más, con ganas de cantar espléndidas, estrenando micro con el veto ya tu sasas, saque el sentimiento de debajo de la manda, planta, caray, que se enteren de quien manda, toda la gente humilde, no el que pilota un jaguar, duro como un muro, en tu face na' falla, si me pongo cachondo al apretarte la cargata, dicen que no te quiere, si no se lo traga, yo me levanto y tengo tape y esa está larga, tendrá que solventar pero sin mucho la venta, raperitos modernes que se creen que reviertan, solamente lo intentan, se les traba la lengua, quedaron sepultados como ruinas de Pompeya, dando la nota, en esto del hip hop, dándolo todo, haciéndolo bonito, yo era el típico que quería dinerito, que se pusieron las motas en un armarico, para mi sorpresa, algo salió mal, es que me podía amar las ganas de fumar, y ahora ando todo desesperado, tirando pa'lante, apañando pescado, ahora yo, ya no me angustio, porque sé que no tengo un rumbo fijo, diambulo con dudas por el mundo, aunque de España aún no he salido, mi mente se abstrae a menudo, sobre todo cuando habrá más mierda de la que suelta su culo, yo por suerte, me sé quedar mudo, que también la acabo aquí perfecto, no somos ninguno, arranco con un sonido clásico, con un ritmo tranquilo pero no básico, el movimiento en los noventa es algo mágico, algo natural, nada de plástico, noches de niebla causadas por el humo, uno analiza lo que tiene y ese es lo que tuvo, otro lo que pueda hacer, y antes no pudo, porque se echaba pa' atrás, porque siempre ayudó. Gracias por ver el video.